... Gran Canaria ostenta con orgullo un espléndido aislamiento. Una lucha por conservar sus tradiciones, su cultura y su carácter. A la vez sus playas se han abierto a todos los que llegan de rincones lejanos en busca del paraíso perdido. Esta es la posición de saludo. Hombro y hombro, pantalón y empiezan las mañas. Mira, mira, mira. ¿Es un deporte en el que se producen muchas lesiones? No, sobre todo cuando se lucha en arena, cuando se lucha en arena, hay lesiones. Mira, mira, mira. Precisamente en la playa de las canteras descubrimos a unos luchadores que entrenan con orgullo a la vista de todos. Es un prólogo excelente para la celebración que nos espera aquí, en la capital. Número UnAB ¿Es un par de figuras trasladas? ¿Es un par de figuras primos? O natuurlijk que nos espera un pedig play de las personas de expertos.